Pues siempre quise ser profesor, aunque acabé estudiando empresarial, administración de empresas, y ahora al final acabo de profesor de empresarial, o sea, he juntado las dos cosas. ¿Tu afición favorita? El fútbol. El patio de los Arrayanes. Pues la parte quizá de organización de empresas, marketing, me llamaba la atención, sí. Nos pasábamos con esa asignatura. El derecho, claramente. Terrible. Y sigo haciéndolo. Mi cola cago, mi tostada de mantequilla, eso es fijo. El pulgar hacia arriba, siempre. Me considero una persona muy activa, siempre está metida en 40 fregados. Me he organizado también. Me encanta pasármelo bien. Me encanta salir por ahí con mis amigos, con mi mujer. Tengo muchas aficiones al deporte, me encanta correr. Corro con mucha frecuencia, corro maratones y cosas de ese tipo. Y luego la música, el cine, son cosas que también me gustan mucho. Se me pasaron los años de universidad volando, imagino como todo el mundo. Siempre estaba metido en algún trabajillo que me buscaba, en el deporte, en el fútbol, con las clases, los fines de semana saliendo. En fin, que es que al final es una vida tan intensa la que pasa en la universidad conociendo tanta gente que lo recuerdo con una añoranza y tan bueno. Recuerdo a algún profesor dormirse en clase, recuerdo... Bueno, las típicas... No, esto no lo puedo contar. No, esto no lo puedo contar. Recuerdo cuando vino aquí a la universidad Manuel Chávez y que lo iban a matar aquí dentro. Cuando entró en la facultad esta, que le tiraron de todo. Me acuerdo perfectamente. Claro, ahí éramos unos cafres. Hay que reconocerlo. También recuerdo mi primer suspenso, ¿eh? O sea, eso sí me acuerdo perfectamente. Sí. Que hasta un compañero, me acuerdo del tío Brigón, arrancó la hoja del suspenso para guardársela de recuerdo de que había suspendido. Y echármelo en cara el tío Brigón. Y ahora es profesor también. Cuando ganamos el trofé de promoción de fútbol. El promoción te permitía unirte con gente de muchas facultades y éramos amigos desde pequeños. Y quedamos campeones dos veces en los años de universidad. Y fueron uno de los mejores recuerdos que puedo tener de la universidad. Hombre, que es una oportunidad muy buena para crear el punto de encuentro de antiguos estudiantes de la universidad. Acercarte a ella, a sus servicios, a sus actividades. Creo que es una oportunidad muy buena. Creo que era un espacio necesario. Y el que se haya creado creo que le va a dar un empujón grande a la universidad y a todos esos antiguos estudiantes que pueden estar por ahí desperdidos por el mundo. Sí, sí, sí. No se vence a quien no se rinde. Porque muchas veces me lo aplico para cuando salgo a correr. Pero me lo aplico igual para cuando las cosas no van bien en el trabajo o incluso con tus relaciones personales. En general, la vida evidentemente no siempre va a ser como queremos. Pero en esos momentos también hay que estar ahí al pie del cañón y luchar. Entonces la clave es no rendirse nunca. Siempre adelante.